¡Jayo! Carro Policía, Ricky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Soy Ricky, el carro policía, arresto a los ladrones! ¡Súper Carro Can, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Soy Khan! ¡Soy superfuerte! Carro eléctrico, ¿tú dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Soy Tweet! ¡El carro eléctrico! ¡Uso electricidad! Y yo soy Strong, el camión de rescate. ¡Puedo cargar todos los carros yo solo! ¡Llévanos también! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! Vehículos de rescate, ¿dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? ¡Oh, sí! ¡No lo es! ¡El equipo azul es mejor! ¡El carro azul es más fuerte que el rojo! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡El equipo rojo es mejor! ¡Presentamos a las estrellas del equipo de rescate, los vehículos azules! ¡El camión de rescate soy! ¡Todo lo puedo cargar! ¡Oh, sí! ¡Los carros averiados! ¡Puedo llevarlos uno por uno! ¡Grandes rocas y árboles! ¡No me cuesta a mí! ¡El camión de rescate soy! ¡Todo lo puedo cargar! ¡El siguiente vehículo azul! ¡La crúa azul soy! ¡Todo lo puedo levantar! ¡Aquí voy! ¡Incluso el hielo pesado! ¡Fácil lo puedo levantar! ¡Muchos carros muevo! ¡No me cuesta a mí! ¡La crúa azul soy! ¡Todo lo puedo levantar! ¡El carro policía soy! ¡Los malos voy a atrapar! ¡Alto ahí! ¡Mi sirena va! ¡Wii! 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 ¡A todos los puedo atrapar! Incluso los túmulos no me cuesta a mí. El carro policía soy, los malos voy a atrapar. El supercarro soy, corro rápido, zoom, zoom, zoom. ¡Es mi última vuelta! Incluso de mucho peso me puedo yo deshacer. Ruedas de hierro y velocidad, todo lo puedo manejar. El supercarro soy, todo lo puedo hacer. Todos azules somos, unamos nuestras fuerzas. Los más fuertes somos, todo lo podemos hacer. ¡Oh, sí! Paul, Liz, tenemos un reporte. ¿Tienen que ir? ¡Sí, señor! ¡Ahí vamos! El auto policial rodando va, rodando va, rodando va, el auto policial. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Rodando va por toda la ciudad. La sirena policial va, ¡wiu, wiu, 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 wiu. La sirena policial va, rojo, azul, rojo, azul, wiu, 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 por toda la ciudad. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay mucho tráfico! ¡Liz, deténme! ¿Entendido, Paul? El auto policial va rápido para arrestar... ¡Detente ahí! ...el criminal. ¡Ay! El auto policial va rápido por toda la ciudad. Por toda la ciudad. ¡Estuviste increíble, Paul! Gracias a ti, Liz. ¡Ay! ¡Equipo de rescate, vamos! Parte del equipo soy y mantengo a salvo la ciudad. Si me necesitas, llámame, carro oficial Ricky. Parte del equipo soy y remolco auto sin funcionar. Uno a uno los remolcaré, la grúa Ricky. Parte del equipo soy, si estás en peligro, entro yo. Despejo el camino hacia ti, Supercarro Khan. Un remolque de auto soy, sube a mí, te llevaré. Cualquier auto puedo transportar, remolquelo. Aquí todos somos héroes y un equipo muy audaz. Somos poderosos héroes y un equipo sin igual. ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate Strong! ¡Muchos carros puede ayudar! ¡Muy fuerte Strong! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate Strong! ¡Cualquier cosa puede cargar! ¡Muy fuerte Strong! ¡Cuando la sirena suena, sale muy rápido! ¡A rescatar a los carros! ¡Muy fuerte Strong! ¡Voy a donde quiera que estén los carros a ver y a dos! ¡Ey, fuerte Superd! ¡Ey, muy fuerte Strong! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate Strong! ¡Muchos carros puede ayudar! ¡Muy fuerte Strong! ¡Fuerte camión de rescate! ¡Cambión de rescate Strong! ¡Cualquier cosa puede cargar! ¡Muy fuerte Strong! ¡Wheel suena la sirena! ¡Es hora de salir a rescatar a los carros! ¡Muy fuerte Strong! ¡Por aquí y por allá sale muy rápido! ¡El fuerte Superhéroe! ¡Muy fuerte Strong! ¡Muy fuerte Strong! ¡Muy fuerte Strong! ¡Sí! ¡Muy fuerte Strong! ¡Muy fuerte Strong! ¡Muy fuerte Strong! Carro, carro, policía, corre, corre rápido. Donde haya un criminal, allí vamos a estar. Los carros policía, ¡viu, viu, vamos! Suena la sirena, que allí vamos a estar. Los carros policía, ¡viu, viu, vamos! Atrapen, atrapen, atrapen al criminal. Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal. Vamos, carro, policía, corre, corre rápido. Carro, carro, policía, corre rápido. Vamos, carro, policía, corre, corre rápido. Carro, carro, policía, corre rápido. Donde haya un criminal, allí vamos a estar. Los carros policía, ¡viu, viu, vamos! Suena la sirena, que allí vamos a estar. Los carros policía, ¡viu, viu, vamos! Atrapen, atrapen, atrapen al criminal. Atrapamos, atrapamos, atrapamos al criminal. ¡Otra misión, ¡exitoso! ¡Otra misión, exitoso! ¡Hai un túnel! ¿Rojo? ¿Naranja? Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Y morado? ¡Bien! ¡Vamos! Camión azul llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión azul llamado Strong, por el túnel va. ¡Aquí voy por el túnel rojo! ¿Ah? ¡Me puse rojo como una manzana! Camión rojo llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión rojo llamado Strong, por el túnel va. ¡Esta vez es un túnel naranja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento como una naranja! Camión naranja llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión naranja llamado Strong, por el túnel va. ¡Esta vez es un túnel amarillo! ¡Amarillo como una deliciosa banana! Camión amarillo llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión amarillo llamado Strong, por el túnel va. ¡Este es verde! ¡Verde como un aguacate fresco! Camión verde llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión verde llamado Strong, por el túnel va. ¿Ah? ¿Morado? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Morado como uvas dulces! Camión morado llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong, llamado Strong. Camión morado llamado Strong, por el túnel va. Camión de rescate llamado Strong, del túnel mágico regresó. De muchos colores el cambio y se divirtió. ¡Ja, ja! ¡Me veo mejor en azul! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Asura, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertido! Ahora, ¿qué broma debería hacer? Soy el mago juguetón Asura ¡Asura! Soy el mago juguetón Asura ¡Asura! Mi varita hace sui sui Está buscando a la gente Ya llegó el mago Asura ¡Asura! ¡Qué divertido! Soy el mago juguetón Asura ¡Asura! Soy el mago juguetón Asura ¡Asura! La magia va de aquí Allá el tesorde me divertirá Ya llegó el mago Asura ¡Asura! ¿Un mago haciendo malas bromas? ¡Vamos a atraparlo! El policía Ricky ya llegó ¡Ya llegó! El policía Ricky ya llegó ¡Ya llegó! ¡Wiu, wiu, lo salvaré! Y al malo atraparé El policía Ricky ya llegó ¡Ya llegó! ¡Detente, Asura! ¡Nunca! Pequeño mago ya detente ahí ¡No lo haré! Pequeño mago ya detente ahí ¡No lo haré! El equipo de rescate al juguetón atrapará Pequeño mago ya detente ahí ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! El equipo de rescate al juguetón atrapará Y las malas bromas ya no hará ¡Lo siento! Hay un túnel Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado ¡Bien! ¡Vamos! Soy el villano Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el villano Vavcar Por el túnel voy ¡Vamos por el túnel rojo! ¿Me volví rojo como una manzana? Soy el rojo Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el rojo Vavcar Por el túnel voy Ahora este túnel es naranja ¡Me volví naranja! Soy el naranja Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el naranja Vavcar Por el túnel voy Esta vez el túnel es amarillo ¡Wow! Amarillo como una banana Soy el amarillo Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el amarillo Vavcar Por el túnel voy Este es verde ¡Sí! ¡Verde! Como un aguacate Soy el verde Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el verde Vavcar Por el túnel voy ¡Fantástico! ¡Ahora es morado! ¡Me volví del color de las uvas! Soy el morado Vavcar Vavcar, Vavcar Soy el morado Vavcar Por el túnel voy Soy el villano Vavcar Por el túnel mágico yo pasé Del arco iris me pinté Divertivo es ¡Ja, ja, ja! ¡Me veo bien en cualquier color! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Mi sirena! Ay, 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 ay Está roto Ay, 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 ay Me vas a ayudar Ay, 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 ay Yo te arreglo Ay, 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 ay Arreglado estás ¡Oh, mi llanta! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Está roto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Me vas a ayudar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo te arreglo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Arreglado estás Gracias, carna Ay, 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 ay Vamos a huir Escondidos hay mapaches Donde hay que buscar Bacar está escondido Donde van a estar Escondidos hay mapaches Donde hay que buscar Bacar y los mapaches Donde van a estar Aquí están ¡Oh, no! ¡Corran! Oh, mapache Oh, mapache ¿Dónde vas a estar? No aquí No aquí Ya debo huir Te tengo Lo siento Oh, mapache Oh, mapache ¿Dónde vas a estar? No aquí No aquí Ya debo huir Te tengo Lo siento Oh, mapache Oh, mapache ¿Dónde vas a estar? No aquí No aquí Ya debo huir Te tengo Lo siento Bacar, Bacar ¿Dónde vas a estar? No aquí No aquí Ya debo huir Te tengo Ay, lo siento Llegó el momento ¡Corran! ¿Ah? Oh, no ¡Esperen! Los mapaches Bacar ¿Dónde van a estar? Te tengo Los atrapé Los atrapé No pueden huir ¡Ay, no! Camión rojo Camión rojo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! Camión amarillo Camión amarillo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! Camión verde Camión verde ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy Aquí vamos ¡Ja, ja, ja! Camión azul Camión azul Camión azul ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! Camión rosado Camión rosado ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí yo estoy ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Camión verde 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 Derrumbó, derrumbó, la casa del bloque se derrumbó. ¿Cómo hacemos? ¡Nosotros les ayudaremos! ¡Gracias! Un piso redondo, con un bloque redondo. Un piso redondo, muy, muy fuerte. Una cuadrada pared, con un bloque cuadrado. Una cuadrada pared, muy, muy fuerte. Un techo triangular, con un bloque triangular. Un techo triangular, muy, muy fuerte. Nosotros lo construimos, construimos, construimos. Nosotros lo construimos, la casa fuerte de Blobis. ¡Gracias! 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 Un doctor está aquí, revisemos tu salud. Revisar tu corazón. Revisar tu pulmón. Revisemos tu salud. Un doctor está aquí, revisemos tu salud. Revisar tus huesos. Revisar tus rodillas. ¡Revisemos tu salud! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tus ojos ¡Ojos! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo ¡Pum, pum, pum! Apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Ponlo en tu boca ¡Boca! 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 ¡Hey! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo ¡Bum! 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 Apunta hacia arriba Apunta hacia abajo ¿Dónde lo pondré? ¡Cabeza, ojos, nariz! ¡Boca! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! ¡Vamos a voltear! De colores La ambulancia del huevo rojo Esta salió ¡Soy Alice Roja! ¡Vamos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Vamos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia roja! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! Vamos a voltear De colores La ambulancia del huevo amarillo Esta salió ¡Soy Alice Amarilla! ¡Vamos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Vamos! ¡Brum! ¡Brum! ¡Vamos! Soy ambulancia amarilla ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial, máquina! Vamos a voltear De colores La ambulancia del huevo verde Esta salió ¡Salió! ¡Soy Alice Verde! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia verde! ¡Vueltas, vueltas! ¡Genial máquina! ¡Vamos a voltear! ¡De colores! ¡La ambulancia del huevo rosa! ¡Eso salió! ¡Soy Alice Rosa! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Vrum, brum! ¡Vamos! ¡Soy ambulancia rosa! ¡Sí! ¡Juguemos con las manos! ¡Bancos! Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Todos vamos a aplaudir Abre manos, cierra manos Ponlas sobre tus rodillas ¡Despacito a subirlas! ¡Hasta tocar tu barbilla! ¡Despacito a subirlas! ¡Hasta tocar tu barbilla! Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Mueveож... Abre grande la boquita Abre grande la boquita Pero no las metas dentro Mueve, 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 todo, todo, juntos, juntos, mueve ya Mueve, 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 todo, juntos, juntos, mueve ya Rueda, 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 un besito para ti ya Rueda, 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 rueda Un besito para mí ya Nosotros somos Super Equipo de Bomberos La ciudad a proteger Super Equipo de Bomberos Donde hay fuego Super Equipo de Bomberos Cuando sea responder Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos Super Equipo de Bomberos Los Bomberos respondiendo ¡Hurra, hey, hurra, hey! Los Bomberos respondiendo ¡Hurra, hey, hurra, hey! Donde sea responder Cuando sea responder Con la fuerte manguera El fuego apagar Nosotros somos Super Equipo de Bomberos La ciudad a proteger Super Equipo de Bomberos ¡Hurra, hey, hurra, hey! ¡Hurra, hey, hurra, hey! Vamos, vamos Super Equipo de Bomberos Vamos, vamos Super Equipo de Bomberos Los Bomberos respondiendo ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hurra! ¡Hey! Los bomberos respondiendo ¡Hurra! ¡Hey! ¡Hurra! ¡Hey! Donde sea responder Cuando sea responder Con la fuerte mangue En el fuego apagar Un, dos, tres El agua a correr Tomo el baño Solito yo Vamos todos Entra a chapotear Se siente Refrescante, sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, 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 burbu Aliente así Burbu, burbu, turururu Burbu, así Un, dos, tres Cabello a lavar Tomo el baño Solito yo A todos lados Cabello a lavar Se siente Muy fresco, sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Burbu, burbu, burbu Burbu, burbu Burbu, aliente así Burbu, burbu Turururu Burbu, así Un, dos, tres El cuerpo a lavar Tomo el baño Solito yo Todos lados A restregar Se siente Muy cálido, sí Así tiene que ser Todo el tiempo Diversión Así tiene que ser Todo el tiempo Refrescante Todo el tiempo Muy limpio, sí Todos juntos Muy limpio, sí Cinco carritos Aceleran en la calle Uno deslizó Y de la calle Se salió Ria llamó al doctor Y el doctor Comentó No más carritos Aceleran en la calle Cuatro carritos Aceleran en la calle Uno deslizó Y de la calle Se salió Ria llamó al doctor Y el doctor Comentó No más carritos Aceleran en la calle Tres carritos Aceleran en la calle Uno deslizó Y de la calle Se salió Ria llamó al doctor Y el doctor Comentó No más carritos Aceleran en la calle Dos carritos Aceleran en la calle Uno deslizó Y de la calle Se salió Ria llamó al doctor Y el doctor Comentó No más carritos Aceleran en la calle Un carrito Aceleran en la calle Uno deslizó Y de la calle Se salió Ria llamó al doctor Y el doctor Comentó No más carritos Aceleran en la calle Ja 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 Aceleran en la calle